En el show a Manuela Torres y Estela Núñez y vamos a hacer un show el día 10 de diciembre y me gusta porque tenemos un espacio muy importante dedicado a las grandes canciones del Festival Oti yo creo que ellas no necesitan cantar más que sus éxitos son artistas con muchos éxitos Chavos Jorge Santamaría Digital Post Musicalmente Hablando Coque, ¿qué tiene de diferente Azulejos 2 con Azulejos 1? ¿Qué roles no se cometieron o qué reafirmaron en este segundo ejemplar? Separado del repertorio, por supuesto Qué buena pregunta Muchos, ¿verdad? Corregimos muchas cosas del primero pero son parecidos pero tienen una continuidad Dicen que lo que no está descompuesto no hay que arreglarlo y Azulejos 1 fue un gran éxito Azulejos 2 tiene un poquito más el trabajo de coros un poquito más amplio pero en realidad la idea que nosotros tuvimos es vamos a tratar de hacer un símil del tiempo de cada canción es decir que más o menos pusimos como al espejo el uno del dos, ¿te acuerdas? así fuimos escogiendo el repertorio y sí, llevando algunas baladas modernas a ese ritmo también pero básicamente creo que es es básicamente, bueno, la diferencia con este clave es que tenemos dos duetos eso sí, también está el de David Bustamante y está Margarita que también nos hizo favor de cantar un boleto precioso como es Madrigal en el DVD está grabado o sea, yo creo que la gente lo va a disfrutar mucho en su casa, en una fiesta, en una tarde yo siempre pienso en las señoras yo soy fan de las mujeres en cierta edad donde tiene chance ya de hacer lo que quieran ponen su música, invitan a sus amigas se echan un par de traguitos si les gusta la cual juegan y ponen un disco que es para ellas nosotros pensamos, todas las canciones todas las baterías están dedicadas a las mujeres porque la mujer tiene una sensibilidad muy especial y ellas son las que disfrutan este tipo de canciones los presentan a tres también felices sí, mi amor adelante, pues, por favor respetando y queriendo que se escuche al pasado y eso lo hace muy sabroso grabar con el maestro yo a veces pienso como que no va a salir un día de bata así como tú callo, ¿qué crees? ya están hoy, pues, ya que saben cuántos discos se ven en la sala otra vez si hay alguien que buscó y buscó su carrera hasta encontrar es Jorge Muñiz en los ochentas tuviste la oportunidad de hacer unos discos sensacionales covers de italianos de verdad que maravillosos pero te sientes que en algún momento fuiste incomprendido o no era la época porque la verdad es que debieron tener mucho más éxito porque las ventas que hoy tienes las hubieras querido en ese entonces comparar haciendo los comparativos que los millones, ¿estás de acuerdo? o sea, lo que hoy representa vender 100 mil copias eran millones de años entonces entonces eso lo hubieras también querido vivir ¿te sientes incomprendido musicalmente de alguna forma? ¿o valió la pena todo este camino que viviste? yo creo que fui muy necio la verdad, muchos errores muchas vanidades ¿qué crees que todo lo sabes y todo lo mereces? que las cosas vienen naturalmente porque te tenían que tocar y el aferrarte a no tener una dirección grabé Salsa con Willy Chirín un disco precioso que no se escuchaba la salsa me lo dijeron en México no vas a tener mucha pero yo quería ser salsero fui a Miami hice una gira por todo el Caribe y compré mis camisas de flores y yo me sentía salsero y luego terminando eso se me ocurrió grabar con banda y entonces me compré mis botas parecía yo este confitón con sombrero un año de gira con el recodo fuiste popero usaste las camisas claro, sí y luego, bueno muchas cosas que lo hace uno porque no escuchas no sé si sea tarde o haya sido a tiempo pero un personaje que trabajó aquí muchos años Manuel Calderón fue el que me dijo tienes que grabar en boleros quítate de estar dando vueltas le dije no, yo no grabo eso no me gusta está muy grabado todo el mundo graba boleros tienes que y cuando me dio las canciones tenía yo ganas de llorar digo son más viejas que las que cantaba mi papá cuando era joven digo esas vas a cantar había una que hablaba hasta acuérdense no se acuerdan ustedes que había de repente canciones donde a la mitad decían porque yo te quiero porque tu cariño me hace falta porque nunca estaré digo para mí no sé si para ti es lo más cursi en mi vida y me puso una canción así dije no la voy a grabar si no la grabas así no sale sí pues ni morder pues porque yo tanto te amo y porque pasaron como seis meses y sale el disco y en una firma de autógrafo se acerca un señor con su señor y me dice es que su disco me encanta pero lo que más me gusta es cuando dice porque yo qué razón tenía el que sabe qué es lo que le gusta al público le hice una versión con la voz de José José ¿por qué te quiero tanto? ¿por qué no me canta voy a dejar? ya se dice la mano sí pero hay que escuchar no hay secretos lo más importante para un artista es que escuche no existen secretos que escuche de las personas que saben a mí me sorprende cuando veo un compañero que dice la canción es mía el arreglo es mío la producción es mía la fotografía es mía en las páginas interiores yo las hice y el arte es mío puta madre si no tienes si no tienes quien te diga cómo no sales es mío no salió no salió